Atravesamos el túnel. Llegamos a Control Integrado Roque Carranza-Arcone. Hola, ¿qué tal? Desde el túnel de Guardia Vieja, hoy día empezamos una ruta en la KTM Duke 200 NG. La idea de hoy es cruzar el túnel Cristo Redentor y volver a Chile. Así que vamos a ir viendo parte del camino. Hay algunas partes que no las grabé porque ya las he mostrado en videos anteriores. Así que amigos, espero disfruten esta ruta. Yo también voy a tratar de disfrutarla. Todo esto me encontré con la Ruta de los Vacunados, organizada por Dominando Rutas. Lo pueden buscar en YouTube o lo pueden buscar en Facebook o en sus redes sociales. Ellos se encargan de hacer rutas, hacen algunos reportajes de eventos de moto, etc. Así que no me quise integrar al grupo porque como voy grabando, prefiero ir parando e ir un poquito más lento de manera a hacer un video un poquitín más entretenido. Aparte me encontré con un grupo de argentinos en Vespa. Así que amigos, nos vemos en la ruta y en otros posteos que vamos a hacer. Así que me pongo a 2061.317.4335.425.433.539.423.496.4 singer.5247.516.438.540.523.007.5133.5206.530 metros de altura y más o menos a 80 kilómetros de la ciudad de los Andes, en Chile. Esta cuesta es el camino obligado para aquellos que quieren ir hacia Argentina a través del túnel Cristo Revento. También se considera una de las cuestas más peligrosas del mundo, según he escuchado por ahí creo que tienen 38 o 29 curvas, así que se las muestro y nos vemos en el Hotel Portillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vengo subiendo y se nota la falta de aire. Así que ahora les voy a grabar unas tomitas de las motos que asistieron a la Ruta de los Vacunados. Como pueden ver hay muchísimas, muchísimas motos. Dicen que hay más de 400 motos, no sé cuánto habrá. Hay muchas motos y estilos distintos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé cómo se escuchará en la cámara. No sé cómo se escuchará en la cámara, que no tengo un micrófono, pero ahí dice gracias por su visita. Chile. Nos vamos de Chile. Nos vamos de Chile por unos minutitos nada más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí hay un sur suave del video. Aquí hay un túnel. Ahí hay un túnel. Que es del antiguo tren. Que de Itupar a Ivaladear del turno. Espereme que apase ese cartel que hay que convertirnos. Ahí está cryptovertido. Ahí está el túnel. Ahí de nuevo está el otro día. Sería entretenido meterse ahí a ver qué es lo que hay. El día no lo voy a hacer porque quiero llegar de vuelta de día. Y ya son las 3 de la tarde con 10 minutos. Yo creo que había venido a Argentina en moto. He venido acompañado de él en una sola moto. Pero venía con mi pareja. No había hecho esta ruta solo, solo. Uy, acá está un poco mal el camino. Un poco bien mal. Me cae agua. Los neumáticos de la moto son los famosos MRF, así como dicen que hay que tener cuidado con el agua. Este es simplemente un cobertizo, no es el túnel del Cristo Redentor. Se siente de la Argentina. Tenemos cuantas vecinas, menos que medio estando. Espero poder llegar con esto. Llegar bien. En cuarta, ya como que le costaron un poquito. Pero va bien todavía. Lo que pasa es que la llevo a 6000 revoluciones. Aquí se siente frío. Oh oh, allá ya está oscuro. Y no sé si la luz de la foto está funcionando muy bien. Porque en un cobertizo que entré hace un rato no había nada. Voy a pasar a tercera, está todo mojado el cielo. Salimos. Bien, bien, bien. Llegamos a donde queríamos llegar. Ahora después vamos a empezar el túnel. Pero aquí me voy a brincar. Porque hace... Debería ser un poco de frío. Mira, ahí está el monumento al Cristo Redentor. Por ahí se sube al monumento al Cristo Redentor. Ah, ya. Ahí está el túnel. Voy a parar por acá. Ahí estaba la antigua línea del tren. A ver si investigamos un poquito para que esto sea un poco más... Entretenido. Túnel del Cristo Redentor. Ahí está. Por fin llegamos. Atrás mío está el túnel Cristo Redentor. Por fin llegamos. Voy a explorar un poco acá porque hay unas construcciones que son parte del antiguo tren. Así que eso les voy a mostrar. No, ya como que me habitué a la altura. Hay alrededor de 3.056 metros de altura. Pero no... Ya no lo noto tanto. A ver si con el reloj lo puedo mostrar. No sé si ahí enfoca la cámara. Estamos a 3.072 metros sobre el nivel del mar. Y ahí está el túnel del Cristo Redentor. Espero que el audio se escuche bien porque hace un poco de viento. Voy a ver si lo cruzo. Solamente para eso. Para cruzarlo. Y ahora vamos a... A investigar un poco. Allí andaban unas motos haciendo un poco de off-road. Queriendo subir por el lado chileno. Al Cristo Redentor. Hay otro túnel. Que dice túnel Caracoles. Altura 3.181 metros sobre el nivel del mar. Vamos a investigar un poquito. Miren acá como está el hielo. Está difícil subir acá. Voy a tratar de hacerlo y si no... No, no va. No, sí se puede subir. Miren. Ahí estoy. Se puede subir. No hay problema. Ahí estamos subiendo. A ver qué es lo que hay acá. Aquí subí. Vamos a ver en qué consisten estas instalaciones. Antiguamente creo que aquí había una línea del tren. No lo sé. Se está demorando la nieve. Me estoy asustando. Les voy a enfocar. Para que vean. Sí, aquí ya la altura. Uno sube dos, tres metros más. Y como que el cuerpo se tiene que acostumbrar. Miren. Toda la infraestructura que había acá. Ahí está el antiguo túnel. Me imagino que esto es una instalación de una antigua estación o antiguo refugio. No sé. El que tenga más información, porfa, que ponga en los comentarios qué es lo que había acá. El esquema. Pero no hay nada. 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 Cuando se esté despedido, la зрita y la зовут se lo compromete. A ver qué es lo que hay. No hay nada. para Argentina y seguramente ahora ya vienen de vuelta. Miren, los quiero llevar a un lugar. Veamos eso que dice ahí, Ruta Histórica Ejército de los Andes. Para los que no saben y no siguen mi canal, hace un buen rato, yo hice una serie allá por el año 2020 en la cual hablaba de las diversas batallas que había tenido el Ejército Libertador para llegar a la Batalla de Chacabuco. Ruta Histórica Ejército de los Andes. Aquí es fácil subir, no hay tanto declive, pero hay muchos barros. Ahí está, a ver, cerros batallas de Chacabuco, el Tártaro, combate de Achupaya, Jagüel. Jagüel es abajo del, cuando uno empieza a subir la cuesta Caracoles, ese lugar se llama Jagüel, subiendo desde los Andes hacia Argentina. Y ahí pueden ver Cristo Redentor, Complejo de Libertadores, Cuevas. Vamos a ver, vamos a ver si se puede entrar ahí. Yo tengo la moto botada y el casco arriba de la moto con la cámara puesta, así que vamos a hacer un paso rapidito. Y nada más. Además que esta infraestructura, esta estructura, perdón, no se ve muy firme y no quiero que me caiga nada encima. Mírenos. Ya. Eso es lo que les voy a mostrar por ahora. Ya, amigos, ahora vamos de vuelta a la moto. No voy a subir, cosa extraña ni nada. Simplemente vamos a ir caminando hacia la moto. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cruzo tú en el Cristo Redentor o no lo cruzo? Después igual tengo que pasar por Policía Internacional de Chile. Voy a ver si no apago la cámara del casco cuando me toque pasar y grabamos algo. ¿Ya? A todo esto vengo estrenando cosas. El micrófono que está acá y una cámara, una Insta 360 One R. Tengo un módulo 4 cánoa. Yo creo que con ese módulo nos vamos a quedar. Por Dios, el tema de la altura cansa. Se me acabó el agua y me quedan unas pocas galletas, pero no tengo ni hambre. No sé si habrá alguien descansando. Pero caminar y hacer estos ejercicios acá cansa. Iba a guardar ya todo, pero les quiero mostrar esto. Voy a hacer una especie de panorámica. Les quiero mostrar el lugar. Me he dado cuenta que hay gente que nunca han venido por acá. Entonces, estas imágenes les van a servir. Vamos a hacer partir la KTM Duke 200 a más de 3100 metros de altura. Quería ver si la luz alumbraba algo, porque en los cobertizos no se ve nada. Sí, alumbra. Si esta luz que alumbra 130% más, como está en un video súper malo que les subí. Si esta luz alumbra un 130% más de lo que alumbra una luz tradicional, imagínense. Todavía están los chiquillos. Ah, no. Esos son argentinos. Lo que pasa es que... Conversé con unos montañistas, creo que les conté en el video. Ya vamos a ver si podemos atravesar hasta ahí nomás. Es como por darse el gustito de atravesar el túnel Cristo Redentor. Vámonos, amigos. Amigos de lo... No. Aquí en Chile se les dice amigo de lo ajeno a... A gente no muy buena. Así que, amigos nomás. Veamos cómo graba la Insta 360 One R. Me fijé que el video HBR, o el HBR aquí, creo, solo está en 4K. Y yo no grabo en 4K, pues grabo en 4,7K. Ya, ya entramos al túnel, súper oscuro, pero creo que tenemos luz institucional. El lado chileno siempre ha sido parejo el... 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 El pabinero, ha sido bueno. El lado argentino parece que hubiera aquí. Nos despedimos de Chile, ahora sí. Esta es la idea porque hay que decir que está en la primera vez, ahora sí. Nos despedimos. Todo. Tiene ahí. Todos deрь, ha sido bueno. Tiene ahí. Tiene ahí. Tiene ahí. Atravesamos el tunel Llegamos a Control Integrado Rocky Carranza Cone, esto parece que es nuevo Voy a ver que está pasando acá, de todas maneras no voy a seguir mucho más allá Simplemente ahí Voy a comprar un alfajor, si es que me alcanza con un alfajor Y eso, nada más Yo no voy a Argentina Vamos a hacer un poco de off-road con la KTM Yo quise esta moto, porque esta moto es envidiana Si bien tiene ruedas de carretera y todo Pero tú sientes que la puedes controlar Eso es lo que me gusta de la Duke 200 NG Ya solamente Uy, que está grande aquí Las mató, antes esto no era tan grande Vamos a apagar Uy, se entierra un poco, pero bueno Para que quede más firme Ah, no me cacharon Ya, voy a entrar acá a ver que está Miren que entretenido Uy, que hace calor Hola, buenas ¿Cómo estás? Vine de Chile a comprar un alfajor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!